Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal, nuevo vídeo de Fortnite. Vamos a jugar con la skin de Nara, que es la última que he comprado. Justo en el vídeo anterior tenéis como me gasto 14.000, casi 15.000 pavos en skins, porque han salido muchas skins nuevas que están muy chulas. Esta es una de ellas, ya hemos grabado un gameplay con oro, que es la del Rey Midas Esqueleto, que hemos quedado top 3. O sea, os recomiendo muchísimo que veáis ese vídeo para que veáis la tienda, que veáis lo que compro y además la partida, que está muy bien. Y ya he avisado de que vamos a hacer, cuando llegue al nivel 200, que estoy ya en el 186, voy a hacer un especial donde sortearé algún pase de temporada, algún pase de batalla, o alguna skin o pico, ya lo veremos cómo lo hacemos. Así que seguidme en las redes sociales, en la descripción del vídeo las tenéis, Facebook, Twitter, Instagram, porque lo anunciaré por ahí. Diré qué día, a qué hora y si se hará en YouTube o se hará en Twitch. Entonces, seguidme en las redes sociales para estar informados. Vamos a darle a jugar, vamos a ver las misiones que tenemos todavía. Vale, tres tiros en la cabeza con fusil, nos faltan. Revivir a un compañero, que esto tiene que ser en squads. Y préndele fuego a un oponente. En la partida anterior tenía un arco ignio, que lo he fabricado rápido, pero he spameado las flechas demasiado rápido y no he podido prenderle fuego a nadie. He perdido fuego a estructuras, que eso sí que he hecho una misión. Y ya tenemos hechas las misiones de Raz para conseguir el estilo de glifos, pero está bloqueado, hasta dentro de cuatro días. Que eso yo no lo sabía, he hecho todas las misiones, pero hasta dentro de cuatro días no nos pueden dar la skin. Por lo visto. Así que tenéis el vídeo de Carburo y el vídeo de Raz, donde completo la última de las misiones, que es la de ponerte el disfraz y golpear los cristales de la aguja. Ojo con la skin de Nara, que tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Tenemos que prenderle fuego a alguien. Eso va a ser nuestra prioridad. Vale, ¿para dónde nos vamos a ir? Pues nos vamos a ir a esta torre, que nunca voy a esta torre. O voy muy poquitas veces. De hecho, es la de las que menos visito. Y es una zona donde antes iba mucho. Cerca de Arenas Ardientes es una zona donde antes iba bastante. Me iba a la casa del Señor Muerte, que estaba cerca. Vale, a 1.300 saltamos ya. Esta skin tiene un ala delta muy chulo, que es el de la Carpa Koi. Mirad qué guapo que está. Un rollo japo. Está guapísimo. Me gusta mucho con los pececillos de agua esos que hay alrededor, esas gotas. Vale, ya estamos a 1.000 metros. Nos dejamos caer ya del todo hasta que se abra el ala delta solo. Me está dando como hipo. Pues he comprado a las dos, Taro y Nara. Esta es Nara y luego jugaremos con la siguiente partida, será con Taro. Espero que os guste. Últimamente las partidas están yendo muy bien. Estoy teniendo un mogollón de apoyo, me estáis comentando. Os están gustando los vídeos. Yo me lo estoy pasando genial, la verdad. No estoy grabando arenas porque ya sabéis que Fortnite me va un poquitín mal, bastante mal. Lo de poquitín ha sido por decir algo. En verdad me va bastante mal Fortnite. Vale, nada más caer. Ya tenemos un fusil improvisado azul, que esto nos viene genial. Porque ahora conforme consigamos hueso lo vamos a hacer épico. Morado. En 14 segundos sabemos dónde se cierra la tormenta. Me voy a esperar aquí arriba. Una pena que no haya caído ningún escudete. Nos podíamos ir yendo hacia arenas para lutear, aunque ya he visto que hay gente. Pero es que no me interesa por si no se cierra la tormenta ahí. Vale, se nos cierra hacia aquí, ¿vale? No se cierra hacia arenas. Con lo cual el salto nos va a venir genial. Vamos a caer en la cabaña esta. Vamos a ver si conseguimos algún arpón o alguna caña de pescar que esté medianamente bien. Porque estoy viendo que hay bastantes zonas para pescar. Bueno, no hemos conseguido arpón. Hemos conseguido de momento un subfusil primitivo. Que esto nos viene genial. El bidón de gasolina, que está muy guay. El bidón de gasolina para quemar cosas. Pero necesitamos una caña. ¿No tenemos una caña? Pues vamos a coger la barca de momento. No tenemos pociones. Tenemos que conseguir pociones lo más rápido posible. Vale, aquí hemos conseguido una pieza. Aquí hemos conseguido una caña. No nos interesa mucho acercarnos. Sí que nos interesa coger las minis. Y tomárnoslas. ¿Cogemos la caña? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque aquí hay bancos. Y aunque llevemos una caña gris. En el banco se pesca muy rápido. Un pez fetido, hombre. No había otra cosa. Vamos a cogerlo. Aquí había más bancos de peces. En los bancos se pescan cosas muy buenas. Y muy rápido. Ojito. Pez morado. Un pescado saltarín. Que ahora no lo tomaremos. Pulpitos explosivos. De hecho, vamos a tomarnos el pescado saltarín. Nos vamos a quedar con los pulpos. Vamos a romper esa cisterna del camión. Aunque creo que no es un camión de slur. Pero nosotros vamos a romper la cisterna igual. Ah, pues sí. Es un camión de slur. Estamos escuchando gente. Nosotros vamos a venir a esta casa a ver minis ahí debajo. Vale. Las minis las he visto. Y un big pot arriba. Genial. Estamos ya full. Vale. No me había dado cuenta. Es verdad que vamos full. La escopeta. No, la caña no. La escopeta. La vamos a equipar aquí. Voy primero con el subfusil. Porque es lo que más rápido mata. Vale. A ver dónde está la gente. Por ahí no se ve a nadie ahora. Necesitamos conseguir huesos. Mirad dónde está la gente. Ya hemos hecho otro headshot. Está muertísimo. Headshot con el subfusil. Una pena no llevar granadas. Porque me veo a reír bastante ahora mismo tirando una granada. Venga, va. Y contigo me hago la misión de los headshots. Sigue por aquí dando vueltas. Bueno. Ha estado jugando hasta que ha muerto. Me dejo los pescados sin pensarlo. Vamos a poner el cargador full. Vale. Tenía dos piezas, dos engranajes. Creo. No sé dónde está ahora mismo el centro de la zona segura. Lo vamos a buscar. Ah, vale. Lo tenemos marcado y lo tenemos en el centro justo. Así que genial. El centro está allí. Pues vamos a intentar ir hacia allí lo más cautelosos posibles. Si conseguimos, claro. Nos faltan cuatro piezas. Cuatro engranajes para poder hacer el... Acabéis de ver el fusil legendario que estoy viendo yo. Ojo lo que nos acaba de salir. Que no está nada mal. Continuamos para bingo. Nosotros nos vamos al centro de la zona segura. Vale. Seguimos teniendo la marca en el centro. Estoy escuchando dinosaurios. Los dinosaurios se matan muy rápido con el fusil este. Con el subfusil. Y nos dan mucho hueso. Que el hueso nos viene genial para mejorar tanto el fusil. Hacerlo legendario. Vale, nos han dado bastante hueso. Nos han quitado mucho escudo. 50 casi. Pero no pasa nada porque tenemos una Big Pot para tomarla. Y aquí tenemos un cofre bastante bueno. Porque está sin abrir. Y si está sin abrir es un buen cofre. Otra Big Pot. Ojo, un subfusil improvisado. Nos lo cambiamos. Vamos a mejorar ya algo. Ya tenemos ocho trozos de hueso. Ocho trozos de hueso es bastante. Lo primero que haría yo sería mejorar el fusil. Porque tenemos la misión de fusil. Si no, haría el subfusil. Que es lo más rápido matando. Vale, ahora lo que vamos a hacer es cambiar aquí esto. Vamos a tomarnos el Big Pot. Nos vamos a quedar con un 95. Porque tomarme el otro sería desperdiciarlo. Tenemos la marca en el centro del mapa. Así que nos vamos hacia el centro del mapa. Top 25. Ya llevamos nuestra kill y nuestros dos dinosaurios muertos. Si matamos otro dinosaurio o conseguimos hueso en cualquier casa de estas que hay por aquí. Que tienen las calaveras en las estacas. Que os lo he dicho varias veces. Estoy escuchando de hecho los dinosaurios. No sé dónde está, pero los estoy oyendo. Mira dónde está el dinosaurio. Vale, genial. Ya tenemos el hueso que nos faltaba. Vale. No sé dónde está. Vale, lo tengo aquí abajo. Ah, que son dos. Vaya, mía. Nos hemos juntado con dos top 19. Bueno, no está mal. No está mal porque hemos conseguido dos headshots. Solamente nos falta uno para completar la misión. Que está muy bien. O no. Solo nos ha contado uno. El otro no nos lo ha contado. Bueno, hemos dejado todas las armas. La partida con Nara ha ido más rápida de lo que debería. Top 19. No está mal. No está mal. Estamos dentro del top 25. Vale. Ahora vamos a jugarla con Taro. Espero que os haya gustado. Espero que dejéis un pedazo de like. Esta es de las cortitas. Esta es de las que no se hacen muy aburridas. Espero que os haya gustado la partida. Muchísimas gracias a todos. Estad atentos para los sorteos. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!